¡Hola a todas! Espero que se encuentren súper súper bien. El día de hoy les traigo un vídeo sobre mi experiencia con las extranciones de pestañas. Así que si les interesa saber un poquito más sobre este tema, las invito a que sigan viendo el vídeo. Voy a partir diciéndoles que estoy un poquito enferma, así que por eso tengo la voz media extraña y me escucho un poco como Carlitos. Así que no se preocupen, porque estoy un poco resfriada desde el fin de semana. Así que ya me estoy mejorando un poquito más. ¡Empecemos! Bueno, yo quería contarles primero que yo me apliqué extensiones de pestañas dos veces consecutivas y son las únicas dos veces que yo me he puesto. Llevo actualmente unas dos o tres semanas sin utilizar extensiones de pestañas. Las chicas que siguen mis redes sociales por Snapchat, Instagram, Facebook, Twitter, saben que yo ya me las retiré hace algún tiempito atrás. Las quería dejar descansar un poco. Las extensiones de pestañas básicamente es una pestaña, vienen de forma individual. No es una tira de pestañas, no es un ramillete de tres pestañas, no. Vienen sueltas una a una. Estas van pegadas con un pegamento especial que es permanente, que solamente se puede retirar con un removedor especial. Pegamento que de verdad es potente y podría quizás llegarles a arder un poco el ojo si ustedes lo abren. Por eso todo el procedimiento se hace con los ojos cerrados. Yo tengo los ojos bastante sensibles, por lo tanto, este ojo lo tengo sensible. Este no me pasó nada, pero este ojo me ardió un montón las dos veces que hice el procedimiento. Es una situación que varía de persona a persona. Yo tengo los ojos muy sensibles, hay otras personas que no y que no sienten nada. Pero el pegamento es fuerte y la chica a mí me advirtió que probablemente iba a sentir como una molestia o un pequeño ardor cuando ella aplicara el pegamento. Y me advirtió también de que cerrará los ojos porque si los abro, no es que el pegamento te entra en el ojo, sino que el hecho de que sea muy fuerte te arde el ojo. Para seguir con esto, la extensión de pestaña va pegada en su pestaña natural. Yo creía que la extensión iba pegada en el párpado, como al lado de la pestaña natural. Nunca pensé que iba pegada sobre la pestaña natural. Y sí, por lo tanto, la extensión de pestaña le va a pesar a su pestaña natural. Estas extensiones de pestañas pueden ser de diversos materiales. Tengo entendido que pueden ser de seda, pueden ser sintéticas, pueden ser de bisón ley por ahí. Los que me pusieron a mí, por lo que la chica me dijo, eran de seda. Las extensiones siempre son más duras que la pestaña natural de uno. ¿Por qué? Porque la idea es que la extensión mantenga esa forma. Tienen distintos largos y también distintos grosores. Y la idea es que ustedes vayan con una persona que tenga ya algo de experiencia en esto y que les pueda recomendar a ustedes, ¿de acuerdo? Al tipo de pestañas que ustedes tienen, al tipo de ojo que tienen, el párpado, etc. Les pueda recomendar a ustedes cuál es la que debieran usar. Yo busqué por internet, la verdad, por Facebook. Busqué y pedí que me recomendaran algún lugar donde yo pudiera ir a hacerme extensión de pestañas. Y de la cual yo pudiera ver sus trabajos realizados con anterioridad. Eso es súper importante. Yo recorrí todo el centro de Viña buscando un lugar. Y resulta que los lugares que yo iba, que eran como peluquerías o centros de belleza, etc. No tenían un registro como con fotografías de los trabajos que ellas habían hecho. Entonces es algo que me causaba desconfianza. Y aparte que salía entre los 30 y 50 mil pesos chilenos, ¿ya? Entonces a mí me parecía que eso era demasiado. Fue un trabajo que yo no sabía si iba a quedar bien hecho. Entonces encontré un lugar que es muchísimo más económico. Y que pude ver también los trabajos de la chica. Y bueno, ella se nota que tiene bastante experiencia. Te explica todo súper bien. Y eso fue lo que me gustó y lo que me inspiró. Confianza. Después de ver que tenía muchas clientas que quedaban súper felices con el trabajo. Yo decidí hacerme esto con ella. Ya que estaba mencionando el tema de los valores. Yo voy a ser súper sincera con ustedes y no les voy a mentir. A mí me costó 10 mil pesos hacerme... 10 mil pesos chilenos obviamente, no se asusten. Me costó ese valor hacerme las extensiones de pestañas. Empiezan a caer gradualmente. A nosotros habitualmente se nos caen las pestañas día a día de forma natural. Y es así como se supone que la extensión de pestañas se va cayendo de su lugar. O sea, se cae tu pestaña natural y la extensión también se cae obviamente con tu pestaña natural. Porque la extensión está pegada en tu pestaña. La primera vez me duraron 4 semanas y tuve que ir a retirármelo. Pero cuando fui, la chica me dijo que yo me las había cuidado bastante bien. Que ella había visto gente que le llegaba así como con una sola extensión por ojo. Si ustedes fueron a un lugar y les pegaron las pestañas y les dejaron ahí el pelotón de pegamento, eso no es normal. Los cuidados que tienen que tener ustedes cuando se pongan extensiones de pestañas. Uno de ellos es que les dicen que no deben aplicarse el agua, por ejemplo, de la ducha directo en la cara, como uno lo suele hacer habitualmente. Porque eso puede provocar que las pestañas se suelten anticipadamente. Lo otro es que tampoco se las tienen que estar tocando, ni tirándose las pestañas, ni nada. Porque todo eso va a provocar que la pestaña se empiece a soltar o bien que ustedes arranquen su propia pestaña. Así que tengan mucho, mucho cuidado con eso. Lo otro es que a mí me recomendaron no utilizar ese peine de pestañas, sino que utilizar, si las quería como ordenar, estos cepillos que vienen adentro de la máscara de pestañas. Que yo sé que esos pinceles o cepillos los venden sueltos también. Entonces con eso ustedes se pueden peinar de una forma no tan salvaje las pestañas. O sea, no tan dañina, que no se les vayan a caer. Porque de verdad les va a doler si se los llegan a tirar. Lo otro es que tampoco pueden utilizar productos aceitosos. Porque eso va a hacer que las extensiones se caigan mucho más rápido también. Yo la segunda vez que me apliqué las pestañas, me fui al local y me retiraron las pestañas con un removedor especial. Era algo como súper espeso, era algo como muy pastoso, yo lo sentía. Y me dejaron ahí un rato y luego me la empezaron a retirar de a poquito, de a poquito, de a poquito, hasta que salieron todas. Y luego me volvieron a aplicar pestañas, pero de un largo más grande. Combinamos distintos largos. Siento que esta vez me quedaron demasiado largas la segunda vez. Y en el video anterior ustedes pudieron notar de que en el maquillaje que yo realicé todavía traía las extensiones de pestañas. Porque ese video lo grabé hace mucho tiempo y todavía no lo subía. Pero en el video anterior a ese, o sea, hace dos videos atrás, yo ya no tenía mis extensiones de pestañas. Y tenía ya mis pestañitas naturales. Quizás en el transcurso del video les voy a estar mostrando como un poco la diferencia y todo eso, ¿ya? Luego de que me los puse por segunda vez, sentí que mis pestañitas empezaron a caer. Y esto, la chica lo encontró súper extraño. Me dijo, nunca me había pasado, nunca había hablado con alguien que le hubiera pasado eso. Entonces ella me recomendó que estuviera descansando mis pestañas como un mes para que me volvieran a crecer normalitas y estuvieran un poquito más fuertes para volver a ponerme las extensiones. Si ustedes tienen unas pestañitas muy débiles que se les caen mucho, quizás esta no sea la mejor opción para ustedes, ¿ya? Yo tengo las pestañas bien chuzas, bien chuzas. Entonces yo siento que en realidad, cuando yo miro de frente, las pestañas no se me ven así como súper crespas. Entonces eso era lo que yo quería, a pesar de que se veían hermosas. Cuando me retiró la segunda vez, de verdad sentí que me había quedado literalmente calva. O sea, yo me encrespaba las pestañas y nada, o sea, me ponía máscara igual, como que no se me veía casi nada de pestañas. Y se me cayeron las pestañas, o sea, con el peso de la extensión de pestañas, mis pestañitas se fueron cayendo también. Así que decidí dejarlas descansar. Se supone que esto no debiera pasar, pero todo va a depender de cada persona. La niña conmigo no hizo nada diferente de lo que había hecho con las demás niñas. De hecho, tiene un montón de clientas que van todos los meses a hacerse las pestañas. Todos los meses, sagradamente. Porque les gusta mucho el trabajo de ella y a mí, sinceramente, me gustó mucho el trabajo. Pero yo soy una persona bastante complicada con mi cuerpo y con las cosas que me aplico y todo eso. Sobre todo con el tema de los ojos. Así que, es algo que yo recomiendo, sí lo recomiendo. Pero lo recomiendo también para una persona que tenga unas pestañas fuertes. Porque si tienen pestañas débiles, no sé qué tanto les va a favorecer este procedimiento. ¿Cuál es el beneficio que yo encontré de esto? Que yo sentía que el hecho de traer extensiones de pestañas hacía que mis ojos se vieran mucho más despiertos. O sea, yo sentía que mis ojos se veían como más vivos. Entonces, le daba como más luminosidad a mi rostro. No me veía tan dormida todo el tiempo. Sentía que casi no necesitaba maquillaje. Entonces, durante el tiempo que estuve utilizando extensiones de pestañas, casi no me maquillé. Y por lo mismo, porque yo sentía que no necesitaba maquillaje. Te agranda la mirada, te hace ver unos ojos mucho más lindos. En mi canal personal de blogs, en esos videos no hablo específicamente de las extensiones de pestañas. Pero está el día en que me puse las extensiones de pestañas. Así que, para que vayan a ver ese video, yo se los voy a dejar en algún lado. Para que ustedes vean la diferencia, ¿ya? De que de verdad, te abre la mirada. Y vean los videitos que están ahí. Y se van a dar cuenta de que de verdad, el rostro se ve mucho más despierto que las extensiones de pestañas. Y es algo súper positivo, en realidad. Porque uno que se levanta o que trata de dormir más cantidad de tiempo. Porque tiene que ir a la universidad. No sé, porque tienen que trabajar. Y tratan de despertarse lo más tarde posible para levantarse, bañarse, arreglarse rapidito y irse. No quieren perder toda la mañana maquillándose, ¿verdad? Entonces siento que esto de verdad es algo que nos puede ayudar con eso. Yo les voy a dejar en la cajita de descripción toda la información que ustedes necesiten. Unas chicas me comentaron en el video pasado que como que notaban que las pestañas se veían medias extrañas. Como que me pesaban, y sí. Porque ahí, en ese video, yo estaba como en las últimas, en las pestañas. Fue uno de los últimos días que estuve utilizando las pestañas. Y por eso que se veían así, que como que se notaba que me pesaban. No es algo que ustedes sientan en su ojo que pesa. Pero es algo que visualmente se puede notar. Bueno, y eso ha sido todo por el video de hoy. Como les dije, déjenme todas sus consultas, dudas, preguntas, abajo en los comentarios. Y yo les voy a estar respondiendo todo lo que ustedes me estén preguntando. Ah, les agradezco a las chicas que me comentaron en el video anterior esto. Porque yo como que me motivé con esos comentarios para hacer este video. La verdad agradezco a la gente que me comenta sin faltarme el respeto. Porque uno no puede estar de acuerdo con todo de una persona. Pero una cosa es comentar y hacer una crítica constructiva. Y otra cosa muy distinta es insultar y atacar a alguien. Muchas gracias a la gente que siempre me está comentando. Les mando muchos, muchos, muchos besitos a todas. Y recuerden que tengo redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y Snapchat. Para que se pasen por ahí y vean más o menos las cositas que voy haciendo todos los días. Se me está oscureciendo. Bueno, no tengo nada más que decirles. Así que nos vemos en el próximo video. ¡Chao!